Mira amor, entre nadie y ninguno hicieron una casa Nadie salió por la ventana y ninguno por la puerta Si tú me adivinas quién quedó adentro, no, si tú me adivinas quién quedó adentro, yo te doy esta chupeta ¿De manera que no entiendes nada de lo que dijiste? Entre nadie y ninguno hicieron una casa Nadie salió por la ventana y ninguno por la puerta ¿Quién se quedó adentro? Nadie ¿Cómo que nadie? Nadie se quedó adentro, pero todo el mundo salió, ¿no? No Nadie entró, si nadie entró, nadie salió No Alguien se quedó adentro de la casa Te lo voy a repetir, entre nadie y ninguno hicieron una casa Nadie salió por la puerta y ninguno por la ventana ¿Quién se quedó adentro? ¿Quién se quedó adentro? Ay Ramón, el albañil No, ¿cuál albañil? Yo nunca mencioné ningún albañil ¿Cómo la hicieron que hicieron una casa? No, a ver Entre nadie y ninguno hicieron una casa Ay, ya sé que nadie y ninguno Nadie salió por la puerta y ninguno por la ventana Nadie ¿Quién se quedó adentro? Nadie Ramón ¿Quieres una chupeta? No, a ver nadie, ¿cómo va a haber alguien si tú estás diciendo que nadie? No, no, no No, 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 sí, sí ¿Sí qué? ¿Qué no te puedo decir? Alguien se quedó adentro de la casa Yo creo que fue nadie Nadie, no, no Entre nadie y ninguno hicieron una casa Ramón, mira, yo te voy a decir algo Eso, eso que tú estás diciendo no existe Si existe Dame la chupeta Dame la chupeta Dame la chupeta Dame la chupeta No, mírela ¿Qué tal la chupeta? Tienes que adivinar primero Tienes que adivinar Ya te dije que eso que tú estás diciendo no existe No, no, no Yo no le voy a dar la chupeta Yo le doy la chupeta si usted me adivina Eso no es así Eso no existe Va a venir usted así No, no, no Tú estás diciendo que nadie y ninguno Tú estás diciendo que nadie y ninguno O sea que eso no existe Eso no existe No Entre nadie y ninguno hicieron una casa Nadie salió por la puerta Y ninguno por la ventana ¿Quién se quedó adentro? Ya sé, todos se quedaron adentro ¿Por qué? Porque nadie salió por la puerta Y nadie salió por la ventana Por favor Amor, si yo mismo estoy diciendo la respuesta Ya te dije la pista Bueno, no sé Ay, no sé, dime No, no, pero trata de adivinar Trata de adivinar Entre nadie y ninguno hicieron una puta casa Nadie salió por la puerta Todo el mundo está adentro Porque nadie quiso salir No Hubo uno que se quedó adentro Pero ¿Quién fue? Ese es el dilema Uno No sé quién fue ¿Quién? Entre nadie y ninguno hicieron una casa No, no, pero ¿Quién fue esa ventana de la casa? Entre ¿Él fue el que se quedó adentro? ¿Quién? Entre ¿Entre quién? ¿Quién entró? Ay, mi amor ¿Quién? Entre nadie y ninguno hicieron una casa Nadie salió por la puerta Y ninguno por la ventana ¿Quién se quedó adentro? Entre ¿Quién se quedó adentro? ¿Quién se quedó adentro? ¿Quién se quedó adentro? No, no, no Yo me quedo, yo me quedo con mis chupetas No, no ¿Quién se quedó adentro?